Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy acaba de llegar el skimmer que he decidido poner en el nano, en el marino, y no es más que el Buber Magus QQ1. Este skimmer es un skimmer de mochila, tiene un tamaño muy compacto, muy chulo. Una de las características que tiene este skimmer de mochila es que es súper silencioso, o sea que es muy aconsejable para gente que lo tenga en la habitación, como es mi caso, para que no nos moleste por la noche. Bueno y vamos a pasar a abrirlo. Bueno, la caja como veis está súper bien, lo típico de Buber Magus. Aquí viene un esquema del aparato con todos los componentes más o menos, con la marca y tal. Bueno, vamos a pasar a abrir la caja. Ya os digo que el paquete está súper bien, viene súper bien protegido. Como veis viene todo metido en un corcho ya con la forma del aparato en sí. Aquí viene una esponjita de recambio, viene una puesta y aparte viene otra más. Con esto evitaremos que pasen burbujitas, micro burbujas al agua, al aguario, a la urna. Vamos a sacarlo. Se nota que es un plástico. Se nota que es buen material, es un plástico duro. Tiene muy buena pinta. Bueno, claro, pongo un momento aquí al lado. Aquí viene lo típico, instrucciones, garantías. Otras, mirad. Esto está muy chulo. Son adhesivos, son etiquetas. Con la marca de ellos, claro, bubenmacos.com, pero vienen varias especies. Mirad, ahí tenemos celeris. Está muy chulo. Son adhesivos, etiquetas. Si no las queremos nosotros, se las damos a los críos. Ya tienen pececitos para pegar en las carpetas. Una etiqueta, un adhesivo del décimo aniversario. Y bueno, nada más. Y aquí, ¿qué tenemos? Este es el tornillo. Ahora veréis la pieza esta para qué vale. Bueno, os voy a enseñar un poquito cómo es el esquirme en los componentes. Esta es la copa, donde se irá acumulando toda la proteína. Solamente estiramos hacia arriba, ya sale, con su tapadera, con su tapa. Este es el regulador del aire, donde va conectada la manguera. Se salga muy fácilmente. Este es el tornillo que habíamos visto antes en la gaja, que es para sujetarlo en el cristal para que no se mueva. Simplemente se quita esto, veis, ya sale. Es bastante sencillo. Aquí viene la esponja, que hemos dicho que nos viene otra, que va aquí colocada. Simplemente estiramos de aquí hacia arriba y ya nos sale la bomba. Esta es la caja donde va todo alojado. Ya digo que hay un plástico, no tengo que un plástico duro, grueso. Se nota buenos acabados. Esto se desmonta completamente. No tiene nada de complicado. Si tiramos, sacamos, es muy fácil para limpiarlo. Esta otra parte igual. Se estira y se saca. Bueno, y por aquí accedemos a la hélice del rotor. Simplemente sacamos esto, sacamos esta otra pieza y ya sale la hélice para poder limpiar. Como veis, muy sencillo para el mantenimiento. Pasamos a colocarlo todo de nuevo. Esto va aquí. Esto va aquí petido. Lo colocamos aquí en sus sitios, simplemente lo bajamos. Y lo colocamos. Pondríamos ya la copa. Esta panquerita que tiene aquí, es para evacuar. Si nos despistáramos, estuviéramos fuera de casa, lo que sea. Y llegara muy arriba la proteína, la porquería, iría cayendo por aquí y no se nos saldría del esquime. No lo ensuciaría todo porque va aquí metido y volvería al acuario. También podemos poner una más larga y llevarla a un tipo de depósito, como un cubo o algo. Y así también estaríamos más tranquilos. Simplemente la metemos aquí y ya está. Y bajamos la manguera. Metemos aquí. Ya estaría. Aquí tenemos una tuerquecita que es para fijar la tobera. Si la podemos subir más para que esquimee más en seco, simplemente la subiríamos y la apretaríamos aquí y así ya no se nos baja. La dejaríamos ahí fijada. Es muy sencillo. En este caso, lo vamos a poner, lo vamos a bajar. Y ya está. Le poníamos la tapa y ya lo teníamos preparado para poner en el acuario. Así que nada, vamos a pasar a ponerlo. Y lo veremos en marcha. Nada, hay una cosa. Esperad. Os voy a enseñar a los que mejor viven de esta casa. Aquí los tengo. No me los quito ni a sol y sombra. Están todo el día encima. Pipo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Estás vigilando aquí la caja? No se la lleve nadie, ¿eh? ¿Qué pasa, chulo? ¿Y el otro? Inuk, ¿qué? ¿Qué dices? Mira qué carito. Inuk, tú despierta. Inuk. ¿Quién más perro? Es que es un perro, que sí. Qué chulo es. Son más buenos a las folloneros como ellos solos. Bueno, vámonos que vamos. Simplemente, ¿veis? Aquí apretado este tornillo lo vamos a fijar al cristal. Y así vamos a evitar vibraciones que se nos mueva. ¿Vale? Bueno, lo vamos a colocar ahí. Y nada, vamos a pasar a conectarlo. Y a ver qué tal va. Una cosa súper importante, antes de conectarlo, es que lo vamos a llenar de agua. Para que la bomba empiece a trabajar, no vaya a empezar a trabajar en seco. Muy fácil. Simplemente cogemos agua del acuario. Y así. Y lo echamos por aquí. Y hacemos que cubra lo que es la bomba. Vale, ya estaría. Ahora sí, ya tranquilamente, lo podemos conectar. Hacemos la manchera por su sitio. Y nada, vamos a pasar a enchufarlo. ¡Qué emoción! ¡Dios! A ver, un segundo. No, perdonad, es que ha entrado mi hija. Y ya se han alborotado los dos chiquitines. Los dos folloneros estos. Bueno, vamos a pasar a enchufarlo. ¡Qué emoción! A ver. ¿Qué tal va esto? Si no explota. Hay que ver cualquier cosa. Todo viene con enchufes. Cualquier... Pequeño aguario este. Y tengo ya aquí... Madre mía, que tengo la habilidad de cables. Bueno, lo enchufamos. Hostia, la verdad que es bastante... Súper silencioso. No se escucha. Vale. Ahora debemos tapar aquí. Esperad, os enseño. Vamos a acercarnos a ver si lo vemos mejor. De poder ir ahí, no vaya a ver nada. A ver, ¿cómo me meto yo por aquí? Vale, aquí. La copa. ¿Veis? El regulador este tiene un agujerito. Vamos a tapar aquí. Para que se cebe. Y que empiece a trabajar. ¿Veis? Ya empieza a espumar un poco. Lo tenemos que tener tapado unos cuantos segundos. Veis, yo soy nuevo en esto, ¿eh? A ver, destapo. Vuelvo a tapar. Bueno, pues vamos a tener durante un minutito así. A ver si va cogiendo fuerza. Y empieza a espumar. Y empieza a espumear. Poco a poco. Quédate paciencia. Venga, venga. Venga, venga. Y ya va cogiendo. Bueno. Ya tirado. Ya podemos destapar. ¡Horay! Ya está. Ya está trabajando. ¿Lo veis? Veis. Un montón de micro burbujas que crea. Bueno. Bien. Mira, ya está espumeando, ¿eh? La verdad es que tengo... Muchas ganas de verlo trabajar a este primer. He escuchado hablar muy bien de él. Y ya veis, ¿eh? Acabamos de conectar y ya está ahí la espumita. Ya empieza a espumear. Bueno. Ya iremos viendo sobre la marcha. Cómo va tirando. A ver. Vamos a abrir allí. A ver si podemos abrir allí. ¿Veis? ¡Ole, ole ahí! Espumita, espumita. Bueno, pues nada. Ya habéis visto. Ya con esto. Se cierra ya el equipamiento del... Del nano marino. De momento. Ya... Yo creo que ya está todo. Tenemos el filtro. Tenemos el skimmer. Tenemos bomba... De movimiento. Tenemos otro rellenador. Tenemos pantalla. Lo tenemos todo. Y tenemos a Cabezona. Que está ahí vigilando que todo vaya a pelo. ¿Eh, Cabezona? Pues nada, chicos. Dejamos aquí el unboxing este. Bueno, tipo unboxing que hemos hecho. Del Google MacGoose QQ1. Y venga, un abrazo a todos. Y hasta el próximo vídeo.